¿Está temblando o no? No tengo miedo. ¿Debe haber trabajado en esto algún día o qué? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Ok, enterado, enterado. Ya está. Música 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 Aterrizan carros nuevos, diamantados traen sus cuellos La plebada es poderosa, el blindaje quedó en cero Las armas no las ocupan, el poder traen en su cuello Refrescan todos sus santos A nada le tienen miedo Aviones vuelan seguido, con Fidel que es conocido El siete días los agradan, de blanco volvió el equito Un año dura la manda, hay que cumplir la santito África y también mi Cuba, los quiero como a mi cuna A la orden con mi plebada, también con mi brujería Los alimento con pollos, palomas chivos de cría Desiertos como el cruzado, carreteras piloteado Firmeza y seguridad, los cocos ya me marcaron Si se revienta el collar, al padrino le marcamos Y que no padrino negro, hasta el Santo Suárez, Sabana, Cuba O a mi madrina, o a Juan Leí, en Miami, Florida Y arrasando con toda la finijera, pariente El Evo a que eres guerrero, cuida de la clica al ciego Tú sabes que anda rolando, por todo y por el mundo entero La santería marcha bien Aunque unos le tienen miedo La banda empezó a tronar La fiesta va a comenzar La clica está celebrando De 21 pa' pistear Las femeninas bien riquis Y un curón hay que forjar Y a que chalumito le dejo a pariente Circulaciones seguimos La clica sigue al tiro Con su religión bien firme No crean que esto es satanismo Sacrífico pa' mi santo Y embrujo pa'l enemigo ¡Sí!